Hola, saludos desde aquí, desde Cádiz, concretamente el puerto de Santa María. Esto es una pequeña muestra de nuestra visita a Arco el día 28 de abril. Y algunos de sus paisajes, desde algunos de los bonitos miradores a donde nos asomamos. La verdad es que puede disfrutarse de unos paisajes preciosos. Y la vista que tiene desde el parado es magnífica. Esa la subiré en un próximo vídeo. Un saludo.